El presidente municipal Valente Martínez Mayor, acompañado por el licenciado Ian Francisco Hernández Ángeles, titular de control y seguimiento a entidades paraestatales en representación del licenciado Lamán Carranza Ramírez, director general de planeación y prospectiva del estado de Hidalgo, encabezaron una reunión en conjunto con los subcomités de servicios básicos, seguridad pública, asuntos indígenas, promoción y actividades de empleo, comunicaciones y transporte, desarrollo social, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, medio ambiente y recursos naturales, agropecuario y proyectos productivos, salud, educación, cultura y deporte, turismo, protección civil, regidores y los delegados de las diferentes comunidades para tomar protesta de la formación del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 2020-2024 y Priorización de Obras y Acciones 2021, que buscan trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo la planeación y el desarrollo del municipio de Chilcoautla. Ian Francisco mencionó que la importancia de esta formación del comité es planear y establecer objetivos comunes para el desarrollo para que de manera vertical desde la federación, el estado y los municipios se tracen sobre una línea con objetivos específicos, también solicitó a los presentes unirse y trabajar para lograr los objetivos específicos y recalcó la importancia de llevar a cabo una planeación, ya que en Hidalgo se ha aumentado la lucha y se han reducido las carencias de los hidalguenses, gracias al enfoque y priorización que se ha dado a los objetivos que verdaderamente necesita la población y concluyó que esta tarea es de todos, ya que involucra sociedad y gobierno. Por otra parte, el presidente municipal de Chilcoautla reitera su compromiso con la sociedad con base a los resultados que se esperan alcanzar, gracias al apoyo de los diferentes órdenes de gobierno con los que trabajará y de esta forma poder lograr el desarrollo de Chilcoautla y beneficiar a la sociedad. El comité protestó construir un Hidalgo con mejores condiciones de vida, así como elaborar un plan municipal de un gobierno integral, congruente, sistemático, incluyente, realista y acorde a las circunstancias del municipio, con visión de futuro, que sea por el bien de Hidalgo y que sea por el bien de Chilcoautla. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. 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 Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.